¿Qué es el director de Migración? Que la noche le llegó, ¿no? Le cogió el sueño, aparentemente. Habla de que no van a permitir como institución que los extranjeros hagan lo que les dé la gana en República Dominicana. Bueno, eso creo que es una aseveración correcta, pero si los extranjeros hacen lo que les dé la gana, ¿no es que entonces se les ha permitido? ¿No es acaso que los responsables de cuidar que eso no ocurra han sido vista opaca o vista muerta ante ellos? Entonces, ¿no se trata entonces de que las autoridades no están haciendo el trabajo que tienen que hacer? Pero, ¿realmente hacen los extranjeros los que les dé la gana? ¿O el señor Venancio no quiere decir quiénes son los que aquí hacen lo que les da la gana con los extranjeros? Porque la pregunta puede ser distinta, don Venancio. Y se sabe que quienes hacen lo que les da la gana con los extranjeros son los empresarios. Eso lo sabe usted. Y eso lo sabe el país entero. Es como coger mango, perdón, piedra para los mango bajito. No, 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 no. Aquí quien hace lo que les da la gana con los extranjeros son los empresarios. Así que, por favor, vamos a reorientar ese discurso. Y vamos a ser más sustancial y más sustancioso en nuestras expresiones. Ojalá que estas cosas no sean simple y llanamente por factores electorales o por razones de marketing. Ojalá, porque hay hoy en día una epidemia en relación a eso. Pero además, don Venancio, ocurre que en los últimos tiempos han habido más extranjeros, más trabajadores extranjeros legales y legales en República Dominicana, sencillamente por razones de demanda de mano de obra. Entonces, ¿dónde han estado las autoridades? ¿Por qué no hacemos, don Venancio, una de esas llamadas visita sorpresa a aquellos lugares donde sabe todo el mundo hay una cantidad inmensa de trabajadores ilegales al mismo tiempo altamente explotados? Eso mismo, eso. Pero además, don Venancio, se nos olvida... Bueno, usted está... Esto lo traigo a colación porque usted está en Dajabón haciendo una labor de inspectoría, un recorrido de inspectoría. Muy bien. Es propia de sus funciones y eso lo aplaudimos. Don Venancio, pero... ¿Y qué pasó con estas yolas, estos botes o estas lanchas que fueron fotografiados transportando por lo menos visiblemente combustible desde suelo dominicano a suelo haitiano? Pero eso, al mismo tiempo, hace presumir que hay un trasiego de personas. Porque si puedo mover combustible de una costa dominicana a costa haitiana, sencillamente también puedo trasiegar personas. Puedo hacerlo. ¿Y qué pasó con eso? Porque no es solamente de República Dominicana, es de Haití a Dominicana también, ese tránsito y ese tráfico. Bueno, entonces, don Venancio, sí, 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 vamos a hacer respetar las leyes, como usted dice, y vamos también a no tolerar que hagan lo que les dé la gana. Pero, ¿qué pasa con los contrabandistas de personas? Con aquellos que tratan personas. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Acaso eso es legal? ¿Acaso es permitido? Incluso hoy, esta misma tarde, había una delegación de los Estados Unidos, una funcionaria de alto nivel de los Estados Unidos, reunida en Palacio de República Dominicana, presentándole al presidente, a Luis Abinader, ese mismo reclamo, el de limitar, el de romper el tráfico de personas, la trata de gentes. Hoy mismo, una autoridad norteamericana. Bueno, los goringos son buenos para reclamar fuera, ellos también tienen trata de gente en sus fronteras. Eso se ha denunciado un millón de gente, un millón de veces. Pero, en fin, volvamos acá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está la investigación acerca de esas fotografías que observamos? ¿Dónde está? ¿Qué pasa con los organismos de inteligencia? O usted mismo, migración, porque ahí tiene que ver un fenómeno de migración. Entonces, no, vamos a concentrarnos en lo que tenemos que concentrarnos, don Venancio. Y recuerde que, aparte de todo eso que he dicho, una razón fundamental de presencia abundante de extranjeros en República Dominicana, especialmente haitianos, se debe a la corrupción. Usted sabe que se debe a la corrupción. Corrupción de funcionarios dominicanos y autoridades militares dominicanas, con también grupos haitianos. Usted lo sabe. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Porque eso ocurre en la misma frontera donde está migración. ¿Por qué no hablamos de eso, don Venancio? ¿Cuándo vamos a acabar ese tráfico, ese contrabando, es decir, esa corrupción de corte real, práctico, que afecta a nuestra institución y que afecta a nuestra seguridad en términos de frontera? Don Venancio, ¿cuándo? Síguenos en las redes sociales. Búscanos, arroba sol 106.5 FM. Lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti. Sol 106.5, una estación RCC Miria. Búscanos, arroba sol 106.5 FM. Búscanos, arroba sol 106.5 FM. Búscanos, arroba sol 106.5 FM. Búscanos, arroba sol 106.5 FM.